Es un gran orgullo de estar aquí con todos ustedes y para la comunidad de habla hispana quiero asegurarles que van a tener un lugar, que sus hijos y hijas tienen un lugar en nuestro sistema educativo, que somos todos ciudadanos y somos todos residentes de Houston, en nuestras manos queda el futuro y vamos a trabajar juntos a asegurar que eso sea lo posible. Primeramente yo creo que es importante cualquier persona que viene a una ciudad nueva de tener tiempo de poder hablar, comunicar con la comunidad, de involucrarse con las comunidades, de tener la oportunidad de conocer a las personas, a las familias y informarse acerca de cuál es la situación en Houston. Ese es mi plan, pero sin embargo es importantísimo también que nuestra comunidad, especialmente la comunidad de habla hispana, que reconozcan que hay metas que tenemos que alcanzar cualquier estudiante y que esas metas no se van a bajar para nadie. Entonces es nuestra labor en un distrito escolar de no bajar esas metas, sino que proveer el método para que todos los estudiantes tengan para alcanzar esas metas. Y por supuesto van a haber estudiantes que también ya han logrado esa meta y también ayudarles a superar esas metas. Entonces vamos a estar seguros de que todo el mundo tenga una voz, pero que también reconozcamos que hay ciertas cosas que tenemos que hacer como un distrito, pero la comunidad forma parte de nuestro distrito. ¿Tiene un gran reto en frente de usted porque hace un déficit millonario y eso puede también como atravesarse una manera de ayudar a los estudiantes? Pues sí, eso tiene algo que ver, pues el dinero sí cuenta y si hay un mensaje que todo el mundo tiene que reconocer es de que es importantísimo que se ponga el dinero en donde va a tener más efecto con la gran mayoría de los estudiantes. Entonces parte de lo que vamos a hacer es que voy a dependiendo con todos los que están aquí en el distrito a hacer un análisis de qué es lo que estamos haciendo para enfocar en las escuelas, en las comunidades, en donde estudiantes no han tenido éxito y cuáles son las raíces de ese ser. Y tratar de, en conversación con los educadores, con los administradores y por supuesto con la mesa directiva del distrito, poder enfocar en lo que vamos a hacer juntos para tratar con esos asuntos. Con todo respeto, yo no estoy de acuerdo que hay muchos problemas con Houston, el distrito escolar. El distrito escolar de Houston es un distrito vibrante, es un distrito en donde hay innovación, es un distrito en donde todo mundo tiene la oportunidad de poder tener éxito. Pero como cualquier distrito escolar en los Estados Unidos, hay ciertas cosas que nos aguardan. Entonces, el sistema financiero que tiene el Estado tiene mucho que ver con qué es lo que podemos nosotros ofrecerle a nuestros estudiantes. También el sistema que tenemos puesto que le prohíbe a estudiantes oportunidades de poder seguir sus estudios a un nivel más alto es algo que tenemos que constantemente estar revisando y asegurando que estamos en el mismo plan. Terceramente, yo creo que es importantísimo cómo podemos reclutar y mantener a maestros y administradores en el distrito que quieren hacer un compromiso de estar aquí con nuestros estudiantes y nosotros como un sistema seguir desarrollando su capacidad para poder entregar la instrucción que necesitan nuestros estudiantes. Esas tres cosas, yo creo que son cosas que todo mundo tiene como algo que están enfrentando y también en Houston me parece que también estamos enfrentando, pero es importantísimo reconocer de que como una persona que viene a esta comunidad con nuevos ojos y viendo el distrito escolar, este es un distrito escolar que está, es innovador, es un distrito escolar que es buenísimo cuando se pone en comparación con distritos escolares por todos los Estados Unidos y como superintendente, más bien como un nuevo residente de Houston, es un honor de estar aquí porque que tengan cuidado, este distrito va a seguir desarrollando porque tiene muchas habilidades. Gracias.